¿Por qué seguir creyendo que la educación presencial es intrínsecamente mejor que la educación a distancia asincrónica? Vamos a demitificar esta creencia para mostrarte cómo la educación asincrónica puede ser una opción muy superior, especialmente para el aprendizaje de herramientas informáticas y procesos. Una clase asincrónica no es simplemente una clase presencial metida por un caño. En una plataforma educativa, el material se desarrolla especialmente en cápsulas de conocimiento estructurado, con recursos multimedia altamente intencionados, aislando el ruido de otros problemas, como un cirujano cuando prepara el campo para una incisión limpia. Las consultas son también esincrónicas y pueden realizarse las 24 horas del día. Los alumnos encienden la captura de pantalla y el micrófono y dejan consultas multimedia enriquecidas, donde después profesores y tutores se toman el tiempo para preparar, estructurar y clasificar las respuestas, también multimedia, para ser compartidas en comunidad conformando así una inmensa base de conocimiento estructurado, pero ahora a disposición de todos. Este asincronismo permite acceder a los materiales educativos en cualquier lugar y momento, para poder equilibrar estos objetivos educativos con aspectos laborales, familiares, deportivos y recreacionales, o incluso para aquellas personas que viven en zonas alejadas de los centros educativos. Pero sobre todo, para que el tiempo invertido en tu formación no tenga que volver a competir nunca más con el tiempo de calidad que quieres pasar con tu familia, amigos o esparcimiento, y poder aprovechar esos espacios de tiempo que antes no podías aprovechar porque eran inútiles. La educación asincrónica permite el acceso a contenidos desarrollados por expertos de renombre mundial, a diferencia de las aulas tradicionales donde los recursos expertos pueden ser limitados o caros. Una plataforma asincrónica inmortaliza en el silicio los conocimientos de los mejores, permitiendo que estén además disponibles para todos y para que vos puedas ser un discípulo directo y sin intermediarios. En una clase tradicional, el profesor imprime generalmente un ritmo promedio, lo que significa que el 50% de los estudiantes piensa que es lento, y el otro 50% cree que es más rápido de lo que le gustaría. En la educación asincrónica, cada estudiante aprende a su propio ritmo, repitiendo o acelerando el contenido según su necesidad, volviendo, repasando o rebobinando sobre un material omnipresente. La educación a distancia puede parecer menos personal de lo que es para quienes no están familiarizados con la metodología. Sin embargo, nuestra plataforma conforma una comunidad activa, una red de contactos y un espacio para la generación de negocios en libertad. Esta comunidad de colaboración con estudiantes de toda Latinoamérica y España enriquece la experiencia de aprendizaje, pero sobre todo facilita la oferta y búsqueda de perfiles capacitados y certificados. Y como adelanto, te cuento que muy pronto va a contar con espacios que te van a permitir comprar o vender productos, servicios o consultoría, porque entendemos que el BIM no es un FIM en sí mismo, sino una oportunidad de hacer negocios. Y como conclusión, la educación a distancia asincrónica ofrece ventajas únicas que la hacen no solo una alternativa viable, sino en muchos casos de opción preferida. Únete a nosotros en la BIMet Platform y descubre cómo nuestra educación asincrónica puede transformar tu carrera y adaptarse perfectamente a tu vida, porque no hay mayor bien que el proveniente de la cooperación espontánea de la gente libre.